¡Bien! Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Vamos a aprender así un refugio de piel de comino, es Gabriel Puerto Rico. Nos vamos a traer un plato de plástico, un pincel, cinta, silicona fría, y cartón, tijeras que no corten, y un palo de madera. La primera que vamos a hacer es coger las tijeras que cortar el plato. Hasta que nos quede así. Después vamos a coger el palo de madera y lo vamos a pintar. Después vamos a dejar secar el palo y vamos a pintar la flor. hasta que nos quede así. Así. Después vamos a dejar secar los dos. y vamos, mientras tanto vamos a, cuando ya se haya secado, vamos a coger el palo y la flor, y nos vamos a pintar, y después vamos a pintar la de madera. y le vamos a poner un paso de cinta. Hasta que nos quede así Y vamos a recortar Ya estuvo Después vamos a poner las hojas Y le ponemos un poquito de pegante Chau chiquito Chau chiquito Chau chiquito Chau chiquito Y después le ponemos las hojas Hasta que nos quede así Chau amiguitos Espero que les haya gustado